Tiene la palabra el diputado Alejandro Vil. Sí, señora Presidenta, antes que nada, el Frente de Izquierda, como ya me antecedieron mis compañeros, plantearon nuestra posición sobre esta ley. La verdad que nos parece una vergüenza, ¿no? Llegar a esta situación donde pasamos de una ley base hace un tiempo, la cual la bautizamos como la ley Savoy, ¿se acuerda? Después, ahora esta ley, que es claramente una reición de una ley Banelco, donde entre la corrupción y la compra de votos y el toma y daca, muestra una verdadera desfachatez y una vergüenza de los que hoy nos gobiernan. Los compañeros decían, hoy estamos viendo lo peor de Javier Milei y este gobierno, no solamente por lo que tanto decía, ir contra la casta, pero utiliza los mismos métodos de la casta, con los mismos métodos de la compra de votos, pero también por la misma forma, ¿no? En que hoy esto va a significar un gran ataque al conjunto del pueblo trabajador y los sectores populares. No solamente esto lo decimos por lo que es el capítulo de la reforma laboral, sino algo muy importante que nosotros hemos criticado como uno de los ejes, el programa RIGI. Y esto lo planteamos porque yo vengo de Jujuy y en el norte se ha armado un gran debate alrededor de esto. No solamente por lo que sostenemos nosotros, que es una gran entrega de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes, sino que también lo que plantea es prácticamente entregar nuestra soberanía a la extranjerización, a las multinacionales. Y esto lo planteaba como un gran debate porque hemos visto como los gobernadores del NOA, aquellos que por ahí uno podría decir que están de acuerdo, como los gobernadores radicales, como el gobernador Zadir de Jujuy, pero también hay otros gobernadores como Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Zayn de Salta, que en el marco de esta ley RIGI, lo que plantean, y ya han avanzado en poner mesas del cobre, mesas del litio, pero servidas para que vengan las grandes inversiones extractivistas al norte argentino. Vienen por nuestro litio, vienen por nuestro territorio, vienen por nuestra agua. Pero, ¿por qué planteaba este debate? Porque lo que vemos no solamente es que hay sectores del PJ que van a acompañar esa parte de la ley bases, sino que también nos sorprendió que hayan senadores de Unión por la Patria que hayan prestado su voto con los mismos argumentos que plantean esos gobernadores, justificando con la vieja teoría de la ley del derrame, de que si le va bien a los empresarios, le va bien al pueblo trabajador. Una mentira. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque el RIGI, estos beneficios que son para los empresarios, no es una idea nueva, innovadora. No, sino que durante mucho tiempo, muchos de estos gobiernos y en algunas provincias, se aplicaron leyes impositivas que favorecen a las grandes inversiones. Una es Catamarca, Salta y otra es Jujuy. Hace rato habló un diputado salteño y tiene razón, hay montones de inversiones. Ahora, si uno lo ve reflejado, esas inversiones que hubieron en todo este tiempo, con todos los beneficios que tuvieron, donde se le cobra el 3%, en algunas provincias incluso se ha reducido al 1% de impuestos. Pero sin embargo, no han repercutido ni en la mejora de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Las últimas estadísticas que se conocieron del aumento de la desocupación. Gran Buenos Aires, La Plata, Villa Constitución y la provincia de Jujuy. Y ahí nosotros vemos cómo es una mentira esto de que las grandes inversiones van a crear más empleo. Al contrario, lo que están creando es más saqueo. Pero vuelvo a insistir, no es algo nuevo. Ya hay otros ejemplos como programas como lo que se firmó, con Chevron, por Vaca Muerta, con Cláusulas Secretas. Mire, no es algo novedoso. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador está impulsando las exploraciones offshore en el mar. Pero también lo que hay que decir es que muchas veces se ha hablado en este Congreso de leyes importantes en defensa del medio ambiente. Mire, si se habría aprobado la ley de humedales, no iba a haber Rigi. Y esto no es que solamente operaban los lobbies empresariales, sino que era una decisión consciente del poder político. No solamente de los gobernadores, sino también de los que no gobernaron antes. Porque me acuerdo bien, Sergio Massa iba a Europa, a Estados Unidos, junto a los gobernadores del NOA, a vender los negocios de litio. Bueno, hoy nos quieren vender que la patria no se vende. Y muchos de esos gobernadores hoy están apoyando, y algunos diputados, senadores de esas provincias, dieron el voto para que avancen con el Rigi. Por eso, señora Presidenta, nosotros rechazamos esta ley base, el paquete fiscal, no solamente porque sabemos que es una entrega a nuestra soberanía, sino también porque acá van a ganar los empresarios con todas las exenciones impositivas, sino también una reforma laboral, en la cual también van a ganar precarizando a los trabajadores. Y uno ve la ausencia de la CGT, que no es capaz no solamente de defender a los trabajadores, sino que también no son capaces de hoy estar contra el impuesto a las ganancias, como bien lo están haciendo los trabajadores aceiteros, que se están movilizando y están parando muchas plantas del país rechazando el impuesto a las ganancias. Por eso, señora Presidenta, para terminar, si acá se aprueba el impuesto a las ganancias, muchos de los diputados van a tener que dar cuenta de esos trabajadores que se van a movilizar. Y espero que a la hora que se vote, no se vayan del recinto, sino que estén acá y realmente voten a favor de los trabajadores. Nada más, señora Presidenta. Gracias, señor diputado.